Hola mi gente, aquí les voy a estar haciendo un videito de cómo hacer lo que es el bug, el nuevo método. Necesitamos una Syncard de AT&T, esto es un dedito aquí rapidito. Necesitamos una Syncard de AT&T, ve, así. La vamos a poner aquí. Es bien sencillo, un dedito rapidito para que ustedes aquí puedan seguir generando el dinerito a sus clientes. Vamos a insertarla. Un segundito. Ok. Ok, vamos a insertar aquí la Syncard. Ok. Vamos a conectar el equipo de Wi-Fi. Bueno, es para que el menú salga de la tarjetita. Van a seleccionar ICC ID Mode. Deja que vuelva a salir, que se me cerra el menú. ICC ID Mode. Y van a ponerle este ICC que está ahora mismo activando. Le van a aceptar. Y esperen a que el teléfono active. Una vez ya haya activado, ya pueden cambiar la Syncard. Le voy a estar enseñando cómo. Le ponen la Syncard que vaya a salir y ya está listo el equipo. Aquí lo voy a estar enseñando. Vamos a proceder con retirar la Syncard. Y ponemos la Syncard que van a utilizar. En mi caso es la de T-Mobile. Ok. Aceptamos. Aceptamos. Y vamos a ver qué. Vale, va a entrar el Señor de lo más bien. Funcionando perfecto. 5G y todo. Eso sería todo, mi gente. Espero que funcione. Y si necesitan esta Syncard de ITNT, yo la voy a tener a la venta. Esto funciona con ITNT. Creo que funciona con ITNT México y con ITNT de Estados Unidos. ¡Gracias!